¿Pero que esperas? Ya te toca subir video Raxer. Les tienes que hacer un pack sabroso, bien hut, bien ricolino, bien cachondo a tus golosas, ya que yo no pienso en sacar GD 2.11. Estamos en la 2.11, no 2.2, ya ni sabes en que actualización estamos. Anuna si cierto, pero sabes una cosa, eres un gay y te callas. Antes de iniciar con este video, hoy toca sortear algo, y adivinen de que será este sorteo nuevo, no será de texturas XD, esta vez vamos a sortear a Steven el Kiko. ¿Te lo quieres ganar? Si, yo quiero hacer cosas malas, sirve que me bujea el paqueto de X, 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 X. Hola perros. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Y yo que me alegro xdxd, bienvenidos una vez más a este humilde canal lleno de perritas y gatitos golosos y golosas. En esta ocasión les traigo un nuevo pack bien sabroso creado por mi. Este pack si no te lo descargas, es una mentada de madre para mi, ya que me van a romper el corazón, nuevamente como ella me lo hizo, yo se muy bien que sabes como se siente xdxd, si, por eso, exactamente hablo de ese cuyo dolor compartimos alguna vez xd, ok y ya. Como pueden ver les traigo el pack de dorami creado por mi, espero le puedan brindar amor, espero que este pack pueda ocupar megabytes en tu ordenador o android, y ojalá que pueda ocupar algo más, jajaja. Con este pack en tus manos, puedes darte un buen provecho xdxd, bueno si así lo deseas xd. Este ricolino pack viene con nuevos botones en el menú, en la interfaz y en si en todos los botones, bueno casi todos, xdxd, en mi gusto personal me gustó como quedo los botones de este texture pack, esta textura la podrás encontrar disponible en android, igualmente estará disponible en pc, en la descripción de este video, si les gustó demasiado este pack, que es mi recomendación si anda surgido de packs cachondos xd, bueno, yo se porque lo digo, que porque. La razón es que, así tus manuelas se divertirán con este juego de cubitos más muerto que el amor tiene hacia ti xd, bueno ya, ya ven mi retraso xd, como les decía si lo quieren estará en la descripción, viene con los iconos de dorami desde el icono a la araña, hay icono que no se ven porque los tengo bloqueados, pero lo que es el robot si viene entre todo lo demás, el robot me gusta demasiado, también vienen muchas más cosas nuevas por mi, están prácticamente bien buenotas perras, si lo quieres en android hack, solo házmelo saber en los comentarios, pero eso si, que se vea el interés realmente que lo quieres en android jack, o sea, que me lo pidan varios golosos, y recuerda grabar tus datos antes de descargarte un pack. Antes de finalizar este video, quiero decir que los iconos están hechos por mi amigo ruso, los créditos estarán en la descripción, así que sin más, hasta aquí termina este video de hoy desgraciadamente, así que si quieres que nos miremos en un próximo video y evitar que te viole Freezer, el tío gilipollas, y este men, que dice que es mi padre. No seas mal agradecido en no dejar tu like, por pasarte este pack hecho por mi xdxd, ahora sin más, se me cuida a mi como siempre digo y como saben, los saludos van en videos más largos, así que si quieres un saludo solo comenta. Y ahora si como digo, quiero que repitan después de mi, hasta, hasta luego, xdxdd. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!